Ya estamos de regreso, por aquí estamos. Y bueno, en este mes de Halloween prestamos un poco más de atención a esos misterios fascinantes que envuelve nuestro planeta y la costa este está lleno de ellos. Por eso nos trasladamos hasta Nueva York con nuestra queridísima Jessy Hernández que nos lleva a un legendario pueblo al este del río Hudson que originó una de las leyendas más aterradoras de Norteamérica. Un lugar fascinante y lleno de secretos. North Territon se rebautizó como Sleepy Hollow en 1996 para honrar la historia que lo hizo famoso, la leyenda del jinete sin cabeza. Este pueblito ubicado en el condado de Westchester fue la inspiración que llevó a Washington Irving a escribir una de las historias más aterradoras del folclore norteamericano. Un lugar que celebra el Halloween por todo lo alto y que lejos de ser aterrador, guarda tesoros importantísimos para la historia de Estados Unidos. De hecho, somos uno de los lugares más diversos de Westchester. Más del 50% de nuestra población es de habla hispana nativa. Amamos esto y todo lo que somos. Gente que solo quiere vivir a una velocidad más lenta que los neoyorquinos, pero que aún puede tomar el tren y estar en Grand Central en 42 minutos. Con 30 mil visitantes a la semana solo en el mes de octubre, la casa de Washington Irving, quien es considerado el padre de la literatura norteamericana, es uno de los lugares favoritos para verlo. Él es conocido por haber creado la leyenda del jinete sin cabeza y curiosamente muchas de las personas que encuentras en la historia son nombres de familias que aún viven en el área. También lugares icónicos del libro existen en la vida real y fueron rebautizados con su nombre, como es el caso del puente sobre el arroyo de la fábula. Justo al lado encontramos otro, la vieja iglesia neerlandesa que fue registrada como un monumento histórico nacional en 1966. Adyacente a ella, otro lugar emblemático llama la atención de muchos. El lugar de descanso de muchas figuras famosas en la que cada tumba cuenta una historia. La de la escritora trae a muchos fanáticos de la literatura que buscan rendirle un merecido homenaje. Otra muy visitada es la de Andrew Carnegie, un inmigrante escocés que pasó de trabajar en una fábrica a convertirse en uno de los industriales y filántropos más exitosos del mundo. También fundador del Carnegie Hall, muchos dejan monedas en su lápida para traer buena fortuna. El mausoleo de los Rockefeller es otro sitio imponente donde descansan varios miembros de la familia. Muy cerca de ellos se encuentra la Dama de Bronce, una escultura que cuida el descanso eterno del general de la guerra civil, Samuel Thomas. Cuenta la leyenda que por la noche cobra vida y deambula por los terrenos buscando asustar a los que entran sin permiso. Es importante recordar que, aunque es un punto atractivo para visita, sigue funcionando como un cementerio privado, por lo que se pide respeto y discreción para la memoria de los difuntos y sus seres queridos. En el corazón de la villa también encontramos vida comercial, con opciones gastronómicas y actividades variadas perfectas para este mes de octubre. Somos una comunidad muy densa con solo 2,5 millas cuadradas, así que si vas a venir es mejor tomar el tren. En octubre hasta el jinete sin cabeza lo usa. Este es un valle precioso lleno de naturaleza y con un poco de todo para disfrutar. En este lugar la línea entre la realidad y la ficción se entrelazan. Aquí la historia cobra vida y la comunidad aprovecha para celebrarlo, especialmente en este mes de Halloween. Yo soy Jessy Hernández, regresamos al estudio. Gracias Jessy. Gracias. Gracias.